Hidalguella de mi vida, no me dejes de querer porque yo sin ti no sé qué voy a hacer. ¡Vamos a bailar! ¡Estas son las cumbias del Ecuador! ¡Diesel! ¡Hidalguella! ¡Vamos a bailar! ¡Hidalguella! ¡Venga el acordeón! ¡Vamos a bailar señor Vidalguella de mi vida! ¡Vamos a bailar! ¡Adiós! ¡Baila la cumbia! ¡Quién te canta! ¡Báilme! 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 Y se compresenos con la danza del oso, la danza de los osos, hoy nos acompañan los muérfanos, en la yo alién, toda la banda! ¡Huy! ¡Báilme! 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 Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Si me dejas amor, yo no sé qué voy a hacer Si me dejas amor, yo no sé qué voy a hacer Vamos a bailar, dice Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer ¿Desde dónde? Manos la jera ¿Hasta dónde? Desde Alto Pantalco, el destructor de mayo Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer Hidalgueña que mi vida no me dejes de querer ¿Quiere más carne necesitas? ¡Primo! ¡Puepa, eh! ¡Oye, qué sabrosa! ¡Oye, qué sabrosa! ¡Y dice! ¡Vámonos! ¡Es agonizante! ¡Es agonizante! ¡Es agonizante! ¡Es agonizante! De los amigos Destroyer Destroyer